Las mujeres de este país un día conseguimos votar. Y pasamos de ganarnos ese derecho a protagonizar la vida pública. Aún existen acciones negativas que quieren cerrarnos el paso. Eso es violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso es un delito electoral. Ingresa a www.iepco.org.mx y encuentra la guía rápida para presentar tu denuncia. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias por ver el video.